De una hora, pero el comienzo es por supuesto en el Malvinas, Argentina, para ver a un Godoy cruzco, pero que saltaba a la cancha para recibir bendición de su gente. Sí, público con pasaporte. Los de Gareca, que allí se abraza con el turco asado, obligados a ganar para que estudiantes no se escapen. Centro de Carranza, la pelota da en la mano de Fernando Ortiz, pero Diego Aval cuja que no hubo intención de parte del defensor de Vélez y deja seguir el juego. Como mínimo polémica la situación, pero bueno, todo seguía igual. Diego Villar, David Ramírez, con espacio, prueba el derechazo, excelente respuesta de Marcelo Barovero, que evitaba el primero del tomba. Y vamos a llegar así al minuto 31. Castillo con el cambio de frente, pero Iván Bella anticipa y le gana el rebote a Ramírez. Acelera por la banda izquierda, deja en el camino a Sánchez, descarga con Maxi Morales y el ex Racing desborda y envía este centro para la definición exacta de Santiago Silva que le gana a Selman García y define con ese remate de pique. Segundo consecutivo para el líder de la tabla de goleadores que venía de marcar uno en la victoria frente a Tigre. Delantero uruguayo, fotito mediante, recordemos, había marcado en ocho partidos de Vélez en el campeonato y los de Gareca habían ganado en siete de esos ocho. Notable la arrepentización del Charrua para adelantar al Fortín, que allí ganó en tranquilidad. Carranza prueba con el remate cerca del palo izquierdo de Barovero. Silva recibe la pelota en la puerta del área, busca con el zurdazo a colocar. El balón se iba cerquita del caño derecho del arco defendido Puerto Rico y al complemento nos vamos. De arranque no más. Largo tiro libre de Sebastián Domínguez. Santiago Silva pone el cuerpo contra la marca de Sigali, lo deja despatarrado al defensor y claro, después todo a pedir del goleador. Giro y definición cómoda ante la salida de Torrico. Segundo doblete en el campeonato para el delantero nacido en Montevideo, que ya le había marcado por duplicado a Colón de Santa Fe, la goleada por 6 a 0 y que así se transformaba en el máximo artillero del campeonato con 11 gritos. Artillero en soledad. Sexto tanto que el tanque le marca a los mendocinos. Antes ya había festejado con las camisetas de gimnasia y de bando. Una auténtica tortura. Silva Parago de Cruz. Maxi Morales. Juan Manuel Martínez. Abre para Leandro Somoza que de primera lo ubica a Frasquito y... Maxi no perdona. Remate cruzado. Tercero en el campeonato para el ex volante creativo de Racing, que ya había marcado las victorias frente a Olimpo y All Boys. Después el festejo del multito. Con este tanto, el conjunto de Liniers se convertía en el equipo con mejor diferencia de gol del campeonato, con más 19, superando por uno a Estudiantes. Y además estaba igualando la línea del equipo de este señor, Omar Azat, como el más goleador del campeonato. Corner de Carranza. Cabezazo de Pique de Castillo. Travesaño. Nico Sánchez insistía con el cabezazo, pero al Tombino no le salía una. Godoy Cruz no recibía tres goles en Mendoza desde el 25 de septiembre de 2009, cuando cayera 4-2 ante Argentinos. Nuevo tiro de esquina para Godoy Cruz. Villar la saca para Ramírez, urdazo. Muy cerca. Carranza. Habilita Jairo Castillo, que queda cara a cara con Barovero. Pero el exatlético Rafaela le pone el pecho a las balas. Tranquilidad para Ricardo Gareca, que está buscando su segundo título como coach velezano. Barovero saca largo desde su arco. Ricky Álvarez gana de cabeza. Leonardo Sigali no la puede frenar y Cristaldo sí puede hacer eso. Tremendo. Latigazo bajo. Tercero en el campeonato y cuarto en el segundo semestre del año para el delantero de 21 años. A que también le había tocado cerrar las victorias ante Colón y Banfield. Así entonces, goleada 4-0 de Vélez, que generó la peor derrota del Godoy Cruz del Turco Azad. El Fortín sigue a dos puntos del líder estudiantes, aunque el Tomba también tiene motivos para festejar convertido ya en un equipo de la próxima edición de la Copa Libertadores. Vélez venía de perder 2-0 en su choque anterior ante Godoy Cruz, pero esa fue la única derrota en el historial para el Fortín, ya que los deliniers le ganaron en los seis enfrentamientos restantes, inclusive donde este domingo, aunque Mendoza por primera vez puede pensar en la Libertadores, y eso no es poco.